Adiós mejor soy, my friend. Lo verás a continuación en tu pantalla. Oh, yes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí lo lleváis, mi amigo. ¡Qué carrera, mi amigo! Os lo dedico a todos vosotros. ¡Qué super carrera! Increíble, mi amigo. Ahí lo lleváis. ¡Toma, my friend! Pues nada, me salgo del juego. Ahora volveré a probar en un rato otra carrera, my friend, para todos vosotros y todos vosotros. Nos vemos en Forza y bien menos de 5 minutos, my friend. Y cortaré aquí el vídeo para que veáis la carrera de esa victoria que he conseguido en menos de media hora de streaming. He conseguido la victoria de 22 jugadores en Holanda. Increíble es eso, my friend. Me voy a fumar este porrazo para celebrarlo con vosotras y vosotros. Y que disfrutéis la carrera que he hecho, my friend. Lo he hecho con todo el cariño. Yo creo que he sido el piloto del día, ¿eh? Yo creo que sí he sido el piloto del día. Yo creo que sí he sido el piloto del día. Yo creo que sí he sido el piloto del día. Yo creo que sí he sido el piloto del día. Yo creo que sí, 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 yo Aquí estoy my friend Celebrando con todos vosotros Y todos vosotros este super show Increíble my friend Con ese monster mega my friend El mejor show Y cada día esa victoria anulando la dedico my friend Con todos vosotros y todos vosotros Gracias Y corta aquí my friend Me queda nuevo my friend Stars and Forces TV If you follow your dreams You will achieve the peace and freedom If you follow your heart You will achieve the peace and freedom My friend My friend nos vemos en For the CD My friend My friend My friend My friend A celebrar esa victoria my friend Número uno Número uno Número uno Número uno Número uno My friend My friend For the CD My friend My friend My friend In the world You got the opportunity again Número uno Número uno Número uno Número uno Número uno miembro uno Número dos Número uno Ya lo he arreglado Ahora si my friend Nos vemos en For The Stevie my friend En el mejor show del universo En For The Stevie Network Yuhuu 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 My friend Nos vemos en For The Stevie Espero que os haya gustado la victoria en Holanda My friend Os la dedico con todo el cariño Nos vemos en For The Stevie Un saludo my bitches My niñenas From the world From the universe tonight You got the opportunity again To see For The Stevie Network From the world From the universe tonight You got the opportunity again Nos vemos en For The Stevie my friend Enhor show del universo Oh yes Oh yes Yuhuuu Um Oh yes if you hold your hands You will achieve the peace and freedom Un saludo a todos y todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video